T-Shirt Center by Bordados Manuel es una compañía establecida hace ocho años con una empresa de bordado, estampado, serigrafía y otro tipo de artículos promocionales. También contamos con el servicio de reparación de máquinas de bordar y coser. Además, tenemos al mejor artista gráfico a nivel aislado de plasmas, tu experiencia y profesionalismo en cada bordado. Para cotizaciones e información, llámanos al 787-778-5885. ¡Gracias!